Si no hay nada que hablar de mí Si todo te lo di Cuando me fui te vi venir Te vi venir Te vi venir Se va uno y llegan dos, 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 dos Yo sé lo que busco y sé que se buscan Solo, solo, solo Y no hay más nada que hablar Tú me vayaste a mí El cama estará para No puedo salvarte de ti Voy a dejarme Y si pasa que pase Yo manejo los tiempos Tú no vas a tumbarme Yo no voy a dejarme Sé lo poco que vale Yo manejo los tiempos pa' Se va uno y llega Dos, 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 dos Yo sé lo que buscas y sé que se buscan Solo, solo, solo Y no hay más nada que hablar Tú me vayaste a mí El cama estará para No puedo salvarte de ti No puedo salvarte de ti Si todo te lo di Voy a lo vivení Te vi venir Ni, 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 ni Ni, 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 ni Dámelo, ey Dámelo, ey Dámelo, ey Dámelo, ey Dámelo, ey Dámelo, ey Gracias.